Música Es importante, ¿no? Alas Verón está apoyando, ¿no? Estamos trayendo a la metropolitana que está en la ciudad de Moquegua Muy buenos días, saludarte a ti, a la población de Moquegua Y en especial en este día, al día a la mujer, a la mujer moquehuana Y es que hace mucho por nosotros, ¿no? Nosotros quisimos preguntarle, ¿no? Digamos, el apoyo de a las peruanas es en traerlos aquí a Moquegua o a nivel nacional, ¿cómo ha sido? Nosotros a las peruanas, es una gira nacional que hace nuestra universidad a las peruanas En apoyo al deporte, ¿no? Apoyamos al deporte, estamos promoviendo el deporte Estar acá en la metropolitana está es promover el deporte, este basquetbol Y por qué no en Moquegua, ¿no? Que de poco, hace un tiempo acá se ha desactivado la liga Y tenemos que este espectáculo motive mucho a los directivos que se active la liga Y que más adelante podamos ayudar a estos jóvenes talentos de la liga, de la liga principal de Estados Unidos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 6'9 6'9 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es lo que vas a los Estados Unidos? ¿Qué es eso? ¿Cuál es lo que me gusta en los Estados Unidos? Todo, el básquetbol, pero... Me gusta Perú mucho ahora, ¿no? ¿Te gusta las mujeres en Perú? ¡Claro! ¡Jajaja! 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 Hoy es muy bonito, el cielo es blu, ¿sí? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita, mamá! ¡Maldita, mamá! Hacame la cancha, mamá, papá ¡Ya, ya, ya! ¡Kalabajame la cancha! ¿Hay algo más más cariño? ¡Esta! ¡Ya! ¡Está bien, ¿eh! ¡Bonita, no? ¡Hacame la cancha! ¡Sí, sí! ¡No, aqui! ¡Maldita, mamá! ¡Maldita, mamá! ¡Maldita! ¡Maldita, mamá! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Cuál es tu conversación para Perú? ¿Cuál es tu observación para Perú? ¿Cuál es tu observación? Sí, observación. Bueno, ahora mismo, todo aquí está hermoso, la gente está bien, la comida está bien, es deliciosa, el Eurico. Ahora mismo estamos listos para jugar el juego a las 7 de la mañana, para darles un espectacular show. ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Es un gran gusto? ¿Es un campeón? ¿Su esposa? ¿Ah, su esposa? ¿Hola? ¿Aña, saludando? ¿Ahora, saludando? ¿Está en Perú? ¿Está en Perú? ¿El bebé es tu hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.